En las últimas horas, las autoridades reportaron el caso de una mujer de 66 años de edad, quien fue hallada muerta en su apartamento. La posento hace parte de un conjunto residencial a las afueras de la ciudad, y en el cual la mujer vivía sola, según indicaron sus familiares. Carmen Puello Bonfante, como se le conocía, tenía tres hijos y vivía de la pensión que le dejó su difunto esposo. El pasado miércoles, uno de sus hijos conversó con ella telefónicamente, al día siguiente la llamó varias veces, pero no respondió el teléfono. El viernes en la mañana fue al apartamento y tocó la puerta repetidamente, pero no le abrieron, por lo que preguntó al personal de vigilancia del conjunto residencial si la habían visto salir, a lo que le respondieron que no. Los vigilantes lo acompañaron y lo ayudaron a abrir la puerta del apartamento, y fue así como pudo descubrir el cuerpo sin vida de la mujer, que se notaba un poco hinchado, pues, al parecer, ya tenía más de 24 horas de fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal, donde se está determinando si la muerte obedeció a causas naturales, a un accidente casero o un homicidio. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal y el vacío. El cuerpo fue trasladado a la morgue, que se reحمió el tipo de medicina. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal, como representar, кровi de medicina legal. El cuerpo fue trasladado. Layar en elimsio.